En el 2016 se asumió como mandataria de los ocañeros la doctora Miriam Prado, quien en los seis días que va del ocurrido del año, da un balance positivo del comportamiento de la comunidad. Podemos reportar un balance positivo, estamos al sexto día hoy que tomé posesión ya como alcaldesa de Ocaña. No ha sido fácil, es complejo y quien no, iniciando unas labores, tiene la facilidad de que todo salga 100% bien. Además en Ocaña tenemos una particularidad que muy pocas ciudades en Colombia lo tienen, que es recibir una administración con unas festividades de carnaval bastante complicadas, una logística, unos movimientos, un acompañamiento a todos los diferentes actos que se realizan estos días para tratar de que salga el mayor número de personas lesionadas, porque eso es lo que queremos evitar, que todo funcione dentro de la normalidad. Hasta ahora en lo que se refiere al tema administrativo, estamos dándole trámite a todas las actividades legales que tenemos que cumplir acá en la parte administrativa con todos los funcionarios. Mire que estamos laburando el día 4, 5 y 6 a media jornada, de 8 a 12 del día, para brindarle a los ciudadanos el servicio que se requiera en estos días. Se ha mantenido buen comportamiento por parte de la comunidad de Ocañera y además se trabaja para ir tras el bienestar de todos los habitantes y así continuar con un buen balance en conjunto de las demás autoridades locales. En un reporte oficial de la policía y de tránsito ha transcurrido todo dentro de la normalidad. Gracias a Dios ningún accidente, ningún herido de gravedad ni ninguna muerte hasta ahora. Confiamos en Dios y en el comportamiento de la gente de Ocaña de que tenemos que cuidarnos porque la vida es sagrada. Entonces cada uno sí que pone un granito de harina. Acaten las medidas que se tomaron los decretos de cero agua, de cero motocicletas en la calle, que ha sido un poco complejo, pero igual estamos exigiendo a las personas que cumplan con estos decretos se tomarán las medidas luego para las personas que han infringido estas normas y que todo pase dentro de la normalidad. Vuelvo e insisto, que la salud y el bienestar de los ocañeros sea lo que prevalezca en estas fiestas carnavalísticas en Ocaña.